En esta Voy a usar el arte Creo que ha ido bien Hable de Alberto Ahora para acá Una, dos, cinco En medio, en medio Hasta les pago Sí, 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 les va a pagar Una, dos, cinco Puedo ir a perder Una, dos, cinco Una, dos, cinco Una, dos, seis Una, dos, cinco Gracias. A nosotros también. O Michael también. ¿Hay alguna foto ahí? Sí. Vete. Sí, Vargas. Gracias, chiquita. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias, chiquita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te gusto saludarte siempre cuando nos vayas. Mándame te de repente para la foto aquí. A ver, vamos, vamos... Aquí, aquí, aquí. ¡Pase! Ahora todos vamos a poner una foto aquí así. Sí, ya vamos allá. Ahí está, paulo. ¿Dónde están? Ya no me salen. Ya no llamas. ¿Qué fue? Ya no. Ya no, ya no. Ya acabó. El Chiquita, el Chiquita. El Chiquita, el Chiquita, el Chiquita. El Chiquita, el Chiquita. Escúbeme, le ponte a la señora. Ok, wait Michael, I want you on your pizza so I can take it.